¡Buenas! Oiganme señoras y señores, estamos listos para un episodio más. Siempre quiero comenzar agradeciendo a todos los que disfrutan de este contenido, los que lo comparten, los que se suscriben, los que me comentan porque leemos todos sus comentarios y tratamos de responder a ellos, aunque sea con un corazón. De modo que muchas gracias por continuar conectados con nosotros, conectados con Puerto Rico. Gracias también al Centro de Medicina Regenerativa, que es uno de nuestros oficiadores. Aquí están sus teléfonos y siempre decimos lo mismo porque creemos en ello. Es una oportunidad para que usted vaya a atender esa condición de salud con la cual usted todavía no está satisfecho con sus resultados. Creo que ellos van a proveer una opción que puede ser determinante y puede cambiar tu vida. Dicho eso, vamos a buscar a nuestro invitado. Nuestro invitado es un hombre famoso. Nuestro invitado es un hombre adelantado a su tiempo. Nuestro invitado es un hombre filosófico que ha sabido filosofar con una gente que ha entendido su filosofía. Y yo creo que es precisamente ahí donde está la grandeza de su persona. Y en adición a todo esto, es multipaso, y lo considero un amigo. Así que vamos a ver si está aquí con nosotros. Ya si ya llegó. No, no ha llegado porque está en un proceso creativo. Voy a dejarlo que termine de fumarse su cigarrillito. No he querido decirles quién es todavía. Pero es un ser espectacular. Oye, espera, mira, ya termino de fumárselo. Entonces ahora voy a aprovechar para abrir la puerta y recibirlo. Porque es que este tipo, este tipo, es una cosa tan espectacular. Qué clasicón. Tú, tú, tú eres un clasicón. Tú eres un clasicón. Oye, me quedé. Estoy tan feliz de tenerte aquí. Gracias, gracias por la invitación. Tú sabes que el respeto que sentimos por ti, todos los puertorriqueños, no es de embuste. Yo sé que tú sabes que es de verdad. Sí, por lo menos así se siente. Yo espero que lo sientas así porque este país te respete y te quiere. Gracias. Y yo estoy bien contento de que estés con nosotros. Vamos a filosofar un poco de tu vida. Vamos a ver. Vamos a ver que... Que tu vida es una historia inspiracional, espectacular. Una caja de Pandora. Una caja de Pandora. Lo que pasa es que cada vez que se abre esa caja de Pandora, lo que sale por esa boca es maravilla. Yo pienso que tú eres artista regardless. En cualquier forma y de cualquier manera que lo vea. Voy a aprovechar para presentarte, lo cual para mí es un privilegio poderte presentar. Gracias. Señoras y señores, hoy... Voy a decir esto como lo siento. Todos nuestros artistas son importantes. Todos nuestros invitados son importantes. No hay duda de eso. Y la razón de que estén aquí todavía los hace más importantes. Este artista, este invitado, este ser humano, este boricua que tengo hoy, es importante porque su voz, su sentimiento y lo que ha escrito cambia vidas. Cuando nadie lo entendía. Yo no sé si él se entendía a él, pero yo sé que el mundo no lo entendía. Bastantes años después, el mundo ha tenido que reconocer que él es la zapata. Él es de los pilares de nuestra industria. Y creo que el mundo y Puerto Rico lo respeta y le da el título que se merece y que se ha sudado con sudor y sangre. Porque este hombre tiene una historia de que sencillamente no me da la gana de darme por vencido. Y se ha impuesto ante todas las adversidades. Para mí es un verdadero placer presentarles a una persona que cuando yo diga su nombre, usted a lo mejor me va a decir, y este es quien, Candian 3. Su nombre es Luis Armando Lozada Cruz. Y usted dice, ¿y este tipo quién es? Bueno. Pero si yo le digo que yo tengo ahora el mito frente a mí, al señor Don. No tiene la edad para Don, pero tiene el título. El señor Don Vico Si. Vico. Te voy a meter en problema con Don Omar. Me voy a meter en problema con Don Omar. ¿Por qué? Porque ese es Don. Ese es Don. Es verdad. Pero hay espacio para... Hay espacio para... Es otro contexto. Es otro contexto. Es otro contexto. Gracias. Gracias a la bienvenida. Vico. Para mí es un privilegio siempre tener un diálogo público, ¿verdad? Que la gente pueda ver. Pero con la misma naturaleza que lo haríamos fuera de cámara. En la sala de tu casa. Hay gente que, ¿verdad? Que profundiza y quiere... Y le gustan diferentes temas. Claro, claro. Pues yo te agradezco que hayas venido. Quiero que el público sepa que nosotros llevamos bastante, tiempo coqueteando con esta reunión. Sí, yo sé. Y la razón por la cual no se había dado es bien interesante. No tiene nada que ver ni con que él no quisiera, o yo no quisiera, o Sonia no quisiera, o las agendas no quisieran. Tiene que ver, y esto tengo que aplaudírselo a Sonia, tiene que ver con que queríamos que fuera el momento correcto. Entonces, yo soy un desesperado. Y para mí el momento correcto es ahora. Porque es el que hay. Sin embargo, tengo que dársela a Sonia. Porque cada vez que yo le escribía, ella me decía, Francisco, yo estoy guardando esta entrevista para un momento específico. Dame break. Tan pronto ese momento llegue, créeme que yo te voy a llamar. Estas son las palabras de ella, a mí. Y no me lo dijo una vez, me lo dijo bastantes veces. Y quiero que tú sepas, Vico, que hace tres días, yo recibo una llamada de ella. Y cuando yo veo el nombre en el teléfono, yo dije, señor, aló. Y me dice, tu momento llegó. Entonces, ahí. Que si lo deja ahí, y de momento yo empiezo a leer esos mensajes, yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, pero esto fue por llamada. Entonces, cuando me dice, tu momento llegó, me demostró por qué llevan tanto tiempo juntos. Porque es que esta no es ninguna estúpida. Esta no es ninguna boba de la vida. Y entonces, claro, estar casada contigo no puede ser una tarea muy fácil. Porque tú eres un hombre... Y viceversa. Y dice, no, no, es el ojo. Estoy clarísimo. Estoy clarísimo. Estoy clarísimo. No, pero sí, yo sé que tú te refieres más al aspecto de no tanto lo básico que ya conocemos, de cosas que deciden, de discusiones y todo. Tú estás hablando de algo complejo. Y yo no tengo la humildad de aceptar, ¿verdad? De que no es fácil bregar con una persona que no sea tan similar a tantos en algunos aspectos. No te hablo ni de inferioridad ni de superioridad. No, 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 claro. Simplemente lo que para muchos no es normal. Para ti es normal. Puede ser, exacto, y para uno sí. Pues puede ser cómodo para uno, pero para el otro no. Pero dentro de eso, lo que la ha mantenido también, pues obviamente tiene que haber una atracción, ¿verdad? Tiene que haber unos elementos que la hagan quedarse. Claro, por supuesto. Que trasciendan el mero esfuerzo de ella, porque por esforzarnos nada más, nos amamos. Exacto. ¿Entiendes? Realmente, diferentes tipos de al amor, claro. Sí. Pero en este caso de pareja, yo pienso que cuando una pareja dura, es que mutuamente hay un beneficio que mutuamente se ofrecen, ya sea en un aspecto, ya sea en algunos un aspecto, en algunos otros. Claro. Y nosotros, pues, yo creo que lo que nos mantiene a la larga, donde podemos siempre estar de acuerdo, especialmente en momentos de decisiones de peso, ¿verdad? Es la palabra lo que nos pone juntos. ¿Ves? La palabra. La palabra de Dios es una, la fe que tenemos, es una que nos ayuda a ordenar cosas, ¿verdad? Y nosotros, pues, así como ella hizo, que te dijo, mira, el momento que es, pues sí, eso es una, eso es algo que refleja lo que nosotros como pareja pensamos, ¿verdad? No solamente en cosas de negocio, también hemos tenido que saber esperar cuando tenemos que esperar para otras decisiones o apresurarnos cuando tenemos que apresurarnos. Claro. José Carlos, ¿cuánto tiempo lleva esta conversación? Yo creo que ustedes todos sepan, bueno, yo creo que tú sepas, porque la gente que nos está viendo lo sabe, este es el primer podcast que en 10 minutos estamos en la profundidad de lo que hemos comenzado, maestro, porque es que hablar contigo es una oportunidad fantástica para hablar del bizcocho, no del frosting. Sí, sí, exacto. Así que, wow, qué rico, qué cool. Ok, Vico, déjame, déjame, porque la vida tuya se conoce tanto, o sea, mucha gente conoce mucho de tu vida y después de la película, yo quiero que tú sepas que yo no conocía tu vida hasta que vi la película. cuando vi la película. mucha gente, mucha gente. Cuando yo vi la película le dije, anda pa'l carajo. Sí. Wow. Entonces, déjame preguntarte, ¿tú recuerdas el momento en que tú dijiste, voy a cantar? No, yo, porque todo fue tan gradual, que como que ni te diste cuenta. Que no hubo, no recuerdo momentos tan claves, los momentos claves que recuerdo, no son, no van a, de que, de hoy en adelante soy esto. claro. Porque yo siempre, entiendo, yo entiendo, y siempre entendí que, siempre fui, lo que yo era. Ya. Y lo que, al momento era, ¿no? Entonces, mi ciclo de, artístico, empieza en el teatro. Claro. Entonces, en ese momento que yo descubro el teatro. ¿Y qué edad tú tenías? En el teatro, como nueve, diez años. Imagínate tú. El teatro pobre de América. Mi primer maestro fue Pedrito Santaliz, que es muy conocido en el mundo del teatro. Ah, absolutamente. Puerto Rico. pues, un momento clave, si te digo, que me, que me hizo, que me, me empujó, me estimuló para seguir en, por lo menos, en el arte. Es que, precisamente, Pedro Santaliz, es un ensayo, y yo estaba haciendo una escena, me acuerdo que era una escena donde yo estaba cavando una tumba. No me acuerdo de eso, no me acuerdo del resto, pero me acuerdo que eso. Y yo estaba haciendo la escena, y yo había practicado, yo practicaba ahí, yo practicaba en mi casa, para hacerlo bien en el ensayo. Exactamente. Porque ahí estaba Rosita Sustache, en una obra, pude compartir, estoy hablando del teatro pobre de América. Te lo creo. Antes de salir en el Tapia, ya ahí, yo estaba con unos actores, de gran, de gran prestigio, sí señor. este, Pelopincho, este, el nombre, Osvaldo Lasalle. Imagínate. Osvaldo Lasalle hizo, de papá mío, en una obra que escribió Pedrito, que se llamaba, el Semima Boya, que era de indio, nosotros éramos indios, yo era un indio taíno, era canito, pero era un indio, uno de los indios taínos. Pues anyway, en ese ensayo, Pedrito, paró, de momento, mientras yo estaba tirando mi línea, y cavando la tumba, él, en ese momento, paró, porque, no sé exactamente, que tenía en mente, si quería inspirar, a alguien o algo, pero él paró, para decirle, a todos, ese chamaquito, este chamaquito, tiene talento. ¿Sabes? Él paró, me paró para decirme, declararme eso, y decir, yo no, nunca, yo era un niño, yo no sabía exactamente, por qué hizo eso, ¿verdad? Yo entendía ya, que a él, le gustaba mi trabajo, o sea, que estaba a gusto, con lo que yo hacía, pero, pero ahí, ahí, él, me hizo sentir especial, porque no, yo no vi que él haya hecho eso, con otro, en el, en el, en el, en el grupo de actores, y, pues, ese momento me acuerdo, y esos eran los días, cuando yo descubro el teatro, me apasiono, con la actuación, paralelo a eso, empieza entonces, la cultura hip hop, a llegar a mi vida, también, entonces, eso fue, el hip hop, llega un poquitito, después, de que el teatro, ya había, digamos, que yo tenía 10 años, en el teatro, y a los 12 años, empecé al arte del, del hip hop, o sea, que más o menos, ahí, por ahí va la cosa, entonces, crecieron juntos, conmigo, las dos cosas, entonces, yo lo que hice fue, usé, usé la, si soy actor, y me pongo una película, pues, puedo tratar de usar el rap, de alguna manera, en la película, o si sucede al revés, y yo, si me toca ser cantante, pues, uso de lo que he aprendido, en el teatro, claro, y, 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 bueno, y, me vino bien, porque, en el teatro, aprendí cosas, que yo dije, bueno, esto, cuando tú cantas en tarima, es, los, eh, los, los, los principios, para, para salir, victorioso, de esa tarima, son casi todos los mismos, los mismos, los del teatro, y los de cantar, así mismo es, y eso me ayudó, eso me ayudó, yo sabía lo que era, no, lo importante de no darle espalda, lo importante de, de hablar, con proyección, tienda lo que, que se entienda lo que están diciendo, entonces, por ende, enunciar correctamente, por ende, le saco provecho en el área de la escritura, porque, cuando escribo, me aseguro que no, impresiono más, diciendo algo profundo, que se entienda, de manera simple, a decir, un disparate, y que no entienda, no un disparate, pero que no se entienda, claro, claro, si yo digo, para qué hablo, si no me entienden, y tú tienes esto así de claro, desde esa edad, desde los 12, 13, lo que pasa es que es un sentimiento automático, tú quieres que te entiendan, cierto, entonces, yo empecé a rapear disque en inglés, con el inglés que me enseñaron, en la Martín Gebrón, en Fuerte Tierra, verdad, entonces, y yo, porque estaba tan apasionado, que quería hacerlo, y sentía que podía hacerlo, lo que no sabía era inglés, y eso era lo que había, rap en inglés, este muchacho Glenn, que era un panita mío, hicimos un dúo, B, G, Princess, B de Vico, G de Glenn, y Princess de El Príncipe, no Los Reyes, porque, porque éramos tan íntegro con el hip hop, que Los Reyes eran Ron DMC, absolutamente, muy bien, pero ustedes eran Los Príncipes, yo, nosotros eran Los Príncipes, que fantástico, Bico, y yo me cansé, del sufrimiento, de no entenderme, y querer hacer rap, sabes, la combinación de querer hacerlo, y no poder tener las palabras, que yo quisiera para, porque era en inglés, pues, eso pues, acabó un día, verdad, y no es que esa idea, no se hubiese ocurrido antes, por otro lado, pero a mí se me ocurrió, o sea, yo no lo copié de nadie, es lo que te quiero decir, yo no lo, no tuvo que verlo de nadie, sí, sí, salió de ti, fue automático, vamos, fue una necesidad, porque yo era un niño de barrio, y en los 80, acuérdate, estaba la marginación, estaba, la división de clases sociales, era muy marcada, y estábamos hablando, los roqueros, y los cocoros, roqueros y cocolos, que vamos a hacer claro, cuando decían cacos, verdad, cacos, cocolos, vamos a hacer claro, los de barrio, y los que no son de barrio, vamos a hacer claro, este, los negritos y los blanquitos, universalmente viéndolos, así es, simplemente para ponerle un sello, exactamente, como decíamos nosotros, los blanquitillos, yo era hincho, pero yo sabía que no era blanquitillo, pero no tenía nada que ver, con el color de tu piel, y, tú eres hincho todavía, ¿me entiendes?, y nada que ver, entonces, fue una necesidad, porque, a la misma vez, de momento, tú sabes que estás en, que te estás criando, de una manera, donde si te metes a cualquier tienda, te van a estar velando, porque piensas que vas a robar, bueno, muchas veces tenían razón, pero, pero, pero la realidad es que, se crea una necesidad, especialmente cuando tú sabes, que tienes por lo menos suficiente, para, para dar algo, hay cosas que tú quieres decir, que tú dices, bueno, yo creo que esto, se debería decir, ¿y en qué edad, tú te das cuenta, de que tú tienes algo, que se debe decir? el rap, viene el rap, el rap, cuando se me ocurrió, que era hacer el español, pues obviamente, digo, bueno, pues si yo lo voy a hacer en español, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo puedo, yo puedo, yo puedo hacer una historia, yo puedo hacer una comedia, yo puedo hacer, porque no hay nada, porque, porque ya, ya no me detiene nada, tú estás escribiendo de cero, y el flow está ahí, porque yo era, oyente, de los maestros de rap, como Ron DMC, The Fat Boys, Big Daddy Kane, so, el flow estaba, y soy puertorriqueño, so, o sea que, el, el boricua, no tiene que preocuparse, por aprender un flow, el flow está en el DNA, y, 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 y entonces surge, por eso, el negro, DJ negro, verdad, para no, digo, porque la pregunta no fue, cuéntame toda la historia de esto, pero, pero, porque, porque, porque estamos en, en lo que es el desarrollo de verdad, como esta primera vez, como es que tú decides, lo que, DJ negro me invita a hacer un cassette, porque él, él, él imitaba, o sea, él iniciaba cassettes, lo que hacen los DJs, y los venden, copian, los venden, y, ya el negro tenía su famita, en Portetierra, cuando decían, no, que va a to, hay un party, quien va a ser DJ negro, pues, se llenaba, todo el mundo va, todo el mundo y yo ahí, y, y para mí, pues era un privilegio, que él me invitara, de momento, él hizo una competencia de rap, que todo el mundo fue a rapear en inglés, ahí es donde el negro, ve, a este chamaquito, llego yo con Glenn, a rapear en inglés, no me gustó nada de lo que hice, ¿verdad? Fui donde negro, eso sabe en la película, entonces fui donde negro por el lado, y le digo, negro, vamos a hacer otra ronda, pero en español, ahí básicamente que empieza la historia, para mí, de lo que llamamos, la industria, de música urbana, en español, en español, y de Bicosí, esa noche, porque esa noche, cuando negro, me mira como, ¿qué te pasa? como que en español, y yo, dale, dale, vamos a ver, como que le gustó, le llamó la atención, bueno, vamos a hacer otra ronda en español, entonces, pues ahí yo rapeo, y hacerlo corto, pues gano, ¿verdad? Me acuerdo que eran 15 pesos, el premio, 15 pesos el premio, entonces le dije a Glenn, a Glenn, esto fue así mismo, así salió la película, no estoy exagerando, bueno Glenn, toma tus cinco, y los diez son míos, y Glenn obviamente se quejaba, y dice, pero no, no es siete y medio, y siete y medio, es 50 a 50, por lo menos dame siete, por lo menos, lo canté con ocho, y dame siete, por lo menos, yo imagino él, y yo le dije algo que yo, todavía me hace sentido, y es que, nosotros no ganamos, por ser BG Prince, créeme, créeme que no, yo no vi emoción, por eso es que se me ocurre hacerlo en español, eso no era el plan mío original, fue que yo, vi una urgencia, porque yo decía, yo voy a perder en mi barrio, eso es un bochorno, o sea, eso es un bochorno, es un bochorno, ¿me entiendes? ¿cómo tú vas, esta gente viene de Nueva York, uno viene, gente que yo ni conozco, vienen aquí, y entonces, y en ese, en esa urgencia, entonces pues yo, era negro, esto, y bueno, pues obviamente, ya a la gente le gustaba el rap, más entendía el español, suma uno y uno, y la rima que me hizo, hacerlo gritar, es una que dice, es una muchedumbre, de mucho corazón, la verdadera puerta de tierra, y sin falsificación, y todo el mundo, pues le di los cinco pesos a Glenn, y de ahí adelante, que empieza realmente, entonces, ¿qué pasa? te conté todo eso, para que entiendas, a mí me atraparon muchas cosas, me atrapaban, pero me atrapaban, por lo menos, con un, con un, con un escudo, o con un arma ya preparada, y te explico, me atrapa la fama, pero ya yo tengo, ya yo tengo el temor de Dios, entonces, cuando, cuando me toca escribir, ya cuando estamos en el primer disco, de esa noche, los próximos dos, tres años, de esa noche del par y de negro, negro me invita a hacer un cassette, en los cassettes que él hacía, para, cuando los vendiera, pues ya, tenía ese elemento nuevo ahí, a ver qué pasa, no se sabía, y esa fue la primera distribución, de esta industria, básicamente, de la música, que te interrumpo para decirte, que yo la conozco, porque yo recuerdo, en esa época, loca, yo nunca lo compré, porque, porque, porque era más bien, era que la gente, era una cosa, es que como era media contrabando, había como una sensación, de que esto hasta, puede ser ilegal, es una estupidez, como que tus papás, no se pueden enterar, que tú estás comprando esto, entonces, yo quiero que tú sepas, que yo recuerdo, estar subiendo, por la calle de las flores, la que termina, en Sagrado Corazón, yo no sé por qué, yo venía caminando, normalmente, yo iba en el carro, mío, pero, yo iba caminando, y, yo escucho, un grupo de personas, que están diciendo, no, que salió el nuevo, cassette de Vico, que estoy callado, que, yo me acuerdo, que yo dije, ¿quién es, Vico C, y por qué? Pero yo, quiero que sepas, Vico, que desde ese momento, yo dije, pues, este tipo, tiene que ser un genio, que yo no entiendo, pero, pero la gente, lo está entendiendo, así, desde siempre, esta ha sido mi opinión de ti, inclusive, antes de escucharte, porque yo no te había escuchado, pero yo sí recuerdo, que, tu mercado, eran cassettes, underground, era, como único, se consigue la música de Vico, y, y así comenzó tu negocio, y puede que hay algunas personas, con, con, con un, con unos items, de colección, puede ser, porque yo llegué a hacer, por ejemplo, cuando hicimos una canción, que se llamaba, de la calle, una canción violenta, yo puse, yo hice un par de carátulas, porque yo los vendía, yo los vendía a cinco pesos, y el negro los vendía a diez, porque el negro tenía carro, y el negro podía llegar lejos, y la gente de lejos, estaban dispuestos a pagarlos, porque sabían, que venían de lejos, no querían tardar, en lo que llegara, con el, porque era copia, de copia, de copia, de copia, cuando el negro te la vendía directo, era la más limpia, más seguro, y entonces, y rápido, porque acaba de salir, yo la tengo, se lo pagaban, entonces yo los vendía a cinco pesos, básicamente, en el punto, en el punto, en las acacias, porque era donde pasaban los carros, y ahora donde pasaba la juventud, exactamente, estaba uno por allá, eh coyote, coyote, el otro por allá, tengo Rambo, Rambo, y yo por acá, casé, casé, entonces, que genial, entonces, que pasa, que, que, me atrapó, como te estaba diciendo, de momento la fama, me atrapó, me atrapó, pero ya yo tenía un elemento, para no mal usarla, y era el contenido, era mi creencia, mi creencia, yo no había escrito nada de eso, pero yo tenía ya una creencia, yo tenía, una fe, sí, un norte, y ese, y eso surge, también, paralelo, a, lo que ya te hablo, viene el teatro, viene el rap, y en esos mismos días, yo veo, unos panitas míos, de mi edad, contemporáneos conmigo, o sea, chamaquito, 12, 13 años, que, que se convierte en el evangelio, y eso era como, raro, que tú hablas, que tú estás haciendo, si a los 12 años, ningún chamaco, se convierte, alentia, ¿por qué? ya decía, ¿por qué? ¿qué es lo que hay ahí? porque, yo lo, yo lo veía con, con esta pasión, con esta felicidad, y esta pasión, este gozo, por hablar de eso, y en esos días, a mí, porque ya yo venía, con la creencia, pero por mi familia, por mis abuelos, por parte de madre, y los predicadores, siempre me llamaban la atención, los que iban y daban su testimonio, me llamaban la atención, siempre fui apegado, en mi conciencia, siempre tuve unas inquietudes, de que, de que, hermano, ¿sabes? por portarte tan mal, ¿sabes? todo eso estaba allá, cuando yo hago mi primer contrato, ya yo, todo eso venía allá, dentro de mí, sobre la fama, no me atrapó en vano, si yo no llego a tener ese contenido, no hubiese sido la misma historia, la de Bicosí, a lo mejor hubiese sido más popular, probablemente, pero no hubiese sido la misma historia, no hubiese sido las mismas canciones, y no hubiese habido, la misma consecuencia, en la sociedad, por mis canciones, porque la ha habido, ¿y tú estás claro de eso? yo estoy claro, por testimonios que han venido, si es verdad lo que me dicen, ¿verdad? yo no creo que 10 personas de Colombia, se pongan de acuerdo, con 15 de Perú, para decir lo mismo, la misma cosa, ¿me entiendes? y yo quiero que tú sepas, en esa línea, que yo, antes pensaba, que la gente decía, embuste, ¿por qué? nadie se me había acercado, para decirme, oye, ¿qué por qué es tu trabajo? todo el mundo me decía, qué bueno es tu trabajo, y yo sabía, sí, pero siempre hay cosas, que se pueden mejorar, pero nadie se me acercaba, a decirme, todo el mundo lo que echaba, era flores, yo, no les creía, y mi argumento era, ¿y qué van a decir? que no les gusta ellos contar de hablarme, me dicen cualquier embuste, y me di cuenta que estaba equivocado, porque al final del día, es como yo los reciba, entonces yo comencé a aceptar, y a decidir, que voy a recibir los halagos, como buenos, y obviamente me llenan, que es lo que tú me estás diciendo, como que se van a poner de acuerdo, Perú y Colombia, para todos decir lo mismo, no, esto tiene que tener una razón de ser, así que se, así que se hacen, se investigan en las cortes, exactamente, ¿me entiendes? antes de seguir hablando de este tema, quiero que me hables un poquito, de mamá y papá, ¿a qué se dedica a mamá, y a qué se dedica a papá? lo primero que voy a hacer, es tratar de no llorar, no es que haya muchas cosas tristes, no es que te voy a contar un super drama, como quiera que sea, aquí en tines, por supuesto, con cara de radio viejo, bueno, papi, voy a tratar de resumirte lo más rápido, papi y mami eran novios, desde los años, yo diría que principios de los 60, y los dos de Puerta de Tierra, ¿qué edad tenían cuando eran novios? ¿eran jovencitos? en tines, eran adolescentitos, chamaquitos, muy bien, y entonces, bueno, llega el tiempo, la guerra de Vietnam, y a papi lo envían, de infantero, a la guerra de Vietnam, y en esos días, se muda mi mamá, o sea, los padres, mis abuelos, por parte de madre, y mi madre se mudan a Nueva York, entonces, cuando papi regresa, de Vietnam, que por cierto, lo dejaron a ir, lo dejaron ir antes, de cumplir, más le dieron, un bono extra, es lo que yo entiendo, dentro de mi familia, de lo que sé, eso, por algo eso pasó, pero eso uno no lo analiza, cuando chamaquitos, cuando el ejército, te dice, tú sabes, está bien, está bien, vete, y toma esto, eso uno lo vio en el camino, ¿verdad? el por qué, que no vimos, qué fue lo que sucedió, o qué cosas sucedieron en Vietnam, pero vimos consecuencias, ¿verdad? Entonces, papi no terminó afectado, como decir, de que, como decimos, bruscamente, de terminar loco, pero, 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 pero sí hubo unas consecuencias, sí hubo unas cosas que él tuvo que superar, unas heridas internas, claro, que trajo heridas internas, pero que se proyectaban externamente, también, totalmente, en la casa, totalmente, yo sé, ellos, papi, cuando, yo asumo que, cuando salió de Vietnam, cuando lo dejaron ir, creo que fue a Puerto Rico primero, a ver la familia, no sé, a su mamá, a mi abuela, o lo que sea, pero él rápido, a Nueva York, a buscar a mi mamá, y a casarse con ella, se casaron en Nueva York, en el año, creo que 6, 68, y, y, por eso nacimos nosotros allá en Nueva York, o sea, por mero, cosa de destino, de que se movió mi abuelo para allá, a ver qué pasaba, y whatever, mi mamá, pues, esta, bueno, ok, mi papá, pues le tocó vivir eso, y mi papá era un tipo de buen, súper buen corazón, brillante, inteligente, bien bohemio, y, pienso que le dieron demasiado, de chamaquito, se crió, lo criaron mujeres, mi abuela, mi bisabuela, su mamá, sí, claro, entonces, entonces, mi papá viene de Vietnam, y viene con estos conflictos, realmente lo enviaron allá, a, 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 estillar su psicología, siendo todavía, eh, bien joven, chamaco, claro, y entonces, de ahí, van, a un matrimonio, y entonces, eso no, gracias a Dios, que, en mis recuerdos, eh, hay unos conflictos en esa área de mi papá, del, del volumen de, de esto y lo otro, pero puedo decir que hay mucho, bueno, ¿entiendes? Yo, yo me siento agradecido, ¿verdad? Que papi, siempre estuvo ahí, como quiera, siempre estuvo, siempre nos mantuvo, y estuvo, y, y mi mamá, pues, era un ángel, o sea, mi mamá era, casi no hablaba, eh, pero, cuando te hablaba, pues, entonces, tú sabías que, no era que no se, no tuviese nada que decir, ya, es decir, es de estas personas que podríamos llamar sabias, papi era inteligente, yo, y mi mamá era sabia, wow, eso está espectacular, es lo que yo pienso, wow, no que ninguno más capacitado, más capacitado que el otro, pero, pero sí, porque papi era calle, claro, y papi aprendió, bueno, Fabi Hernán, qué calle, más calle que eso no hay, sí, entonces, mami era más de la casa, eh, pero era más de la casa, analizando el cuadro entero de la vida, claro, de la calle que se le estaba metiendo toda la noche en la casa, por supuesto, mami analizaba más lo interno, qué bello, y papi me enseñó muchas cosas de lo externo, y qué tienes de tu papá, qué heredas de tu papá, que físicamente, como si ya, ah, el chiste de tu papi, el chiste eso viene de los losadas, eso es mi papá, bueno, aunque aparte de madre, de unos tíos, pero yo creo que si hablamos directamente, eso fue, fue de mi papá, el tipo de, de payasarismo, y todo eso, eh, creo que de analizar cosas, de querer, el interés de analizar cosas, yo creo que viene de mi papá también, ah, qué bien, que porque, eh, como te dije, una persona inteligente, y le, y le, le gustaba enseñar, yo creo que tenía pasión, por, por ser, por, por esto de ser maestro, sin el saberlo, claro, pero él era una especie de maestro, en, en el kiosquí donde se pasaba, la barra donde se pasaba, él, él era maestro para mucha gente, realmente, cuando hablaban de la vida, no, y, eso lo tienes tú, full, hello, creo que eso lo puedo, lo puedo haber sacado, imagínate tú, tu seudónimo es el filósofo del rap, imagínate tú, de mi mamá, probablemente la tolerancia, a la hora de tener que perdonar, yo creo que mi mamá, mi mamá, de mi mamá aprendí mucho, lo que pasa es que mi mamá, era la tolerancia con patas, sabe, mi mamá, el carácter de mi mamá, es el, el que, yo siempre lo digo así, no porque era mi mamá, eh, pero es que la verdad, la verdad, de la gente que yo he conocido, y mucha gente buenísima que he conocido, de mucha gente buenísima, de las que he sabido, ¿verdad? de gente histórica, pero, eh, si yo me pongo a comparar, eh, ese, ese carácter que me presenta la palabra, de lo que Jesús era, ¿verdad? de su carácter, su bondad, de lo que ofrecía, la persona más cercana a eso, era mi mamá, de lo que yo aprendí, de lo que era Cristo, yo, yo decía, hermano, es como que esta es la persona que realmente me acuerda, a este individuo, es mi mamá, por, me acuerdo que yo, de un, de cierta época para acá, yo hacía esa comparación, porque mi mamá era como un ángel para mí realmente, y obviamente cometía sus errores, eh, tenía que cometer sus errores, pero te lo digo así, tenía que cometer sus errores, porque es que no me acuerdo ni de los errores, claro, no me acuerdo ni de los errores de mi mamá, yo no me acuerdo, cuando los cometía, no los vi, pero, pero eso era porque ella era muy dada, ella cedió a nosotros, a mi, a sus hijos, a su esposo, ¿sabes? Y eso era mi mamá. ¿Y tú estás claro que esa mamá que tú tuviste, no se parecía en nada a las mamás de tus panas? Fíjate, hermano, una buenísima pregunta, y ahora que me haces esa pregunta, por lo menos cuando yo estaba en tercer grado de edad, no lo tenía claro, porque, me acuerdo que un panita del salón, acabando de conocerlo, me dijo que su mamá había muerto, y yo puse cara de tragedia, claro, porque, pero lo que pasa es que yo estaba imaginando que su mamá era como mi mamá, claro, ¿tú te pensabas que todas las mamás eran como la tuya? ¿Era tu única referencia? Y en el momento realizo que todas las mamás en algún momento mueren, entonces, pero yo lo veía bien tranquilo, dándome la noticia bien tranquilo, y yo recibiéndola con tragedia en mi rostro, eventualmente, esa fue la primera experiencia donde yo no entendía por qué, pero sí me di cuenta que quizás para otros niños no era, la tragedia no era tan grande, perder a su mamá como sería para ti, como sería para mí, la realidad es la realidad, no dudo, que claro, que tenía que haber más madres como la mía, en mi barrio, pero no es la nueva, no la conocí, no la conocí a ese nivel, conocí muchas mujeres buenas, pero a ese nivel, no porque esa es mi mamá, de verdad, te lo digo, ante la presencia de Dios, no la llegué a conocer. Es que te tengo que decir, Vico, que, porque tú sabes que una de las grandes preguntas que yo me he hecho sobre ti, es, ¿cómo es posible, después de la vida que tú has tenido, que tú todavía estés aquí cuerno, y operando, y sacando ese oro que sale por tu boca, entonces, cuando cuadré que venías para acá, yo dije, aquí tiene que haber, algo en el DNA de este tipo, entonces, claro, por supuesto que ahora lo entiendo, y tú lo entiendes, bueno, sí, sí, hay muchas cosas que yo me paso analizando, o sea, yo me paso analizando la historia de mi vida, automáticamente, no es una cosa que, por eso cuando me preguntaron, cuando hice la película, y cuando te pusiste a recordar, yo, pues que soy lo que hago todos los días, claro, yo lo que hice fue, cuando hicimos el libreto, fue coger escenas de mi vida, y hacer el libreto, claro, eh, pero, no, es complicado, de verdad, lo que te digo, yo creo que, mi vida tiene que ver mucho con, algo que Dios quiere que yo haga, y yo creo que eso, trasciende de genética, y de, y de, geografía, ¿y tú piensas que lo estás haciendo? Yo, lo he hecho, y, pienso que me falta mucho, de lo que tengo que hacer, y, ok, y voy a detenerte un momento, ok, entiendo que, he hecho de lo que tengo que hacer, pero, todo lo que tengo que hacer, no lo he hecho, sí, y lo tengo claro, y sé que te falta por hacer, la pregunta es, y estás consciente, que lo que has hecho, en efecto, sí, cambia vidas, y, sí, por lo que te diría, los testimonios, que yo creo que es más claro que eso, y, ¿y cómo te sientes con eso? no, bueno, yo me siento con eso, claro que me siento bien, y, y por lo menos, pero lo mejor de eso, es saber, que no fue meramente por dinero que lo hice, ¿entiendes? saber que, que, el riesgo, cuando, cuando tomamos en consideración, la dinámica de la industria musical, de música popular, en la cual tú estás sumergido, estoy ahí metido, cuando consideramos eso, y yo poder, al fin, sale el producto, y tenemos, podemos tener éxito en números, y podemos tener éxito en la misión personal, pues, eso es lo más, que me gusta de, porque es un riesgo, es un riesgo, es un riesgo, que yo hago, mi contenido, es un riesgo, es un riesgo, es un riesgo, si pretendo, tener éxito, en este tipo de industria, sí, y es un riesgo, que yo creo, que en el caso tuyo, yo mirándolo desde afuera, porque desde adentro es otra historia, es un riesgo, que vale la pena correrse, claro, yo creo que sí, yo creo que eso va más allá, que nobleza, yo creo que eso va, con inspiración, para una identidad, sí, y el joven, el joven de lo que más sufre, hoy día, es de eso, identidad, identidad que no tiene, identidad que quiere, o identidad que no puede tener, y se frustra por no poder tenerla, entonces, para colmo, vienen y los invaden, con los comentarios en internet, y le ponen el, le ofrecen la gota, que colma la copa, y por ahí lamentablemente, se han ido muchos en suicidio, Vico, yo pienso que tú, deberías tener mucho más dinero, del que tienes, yo no sé cuánto tú tienes, y no me importa, eso te iba a preguntar, yo no tengo idea cuánto tú tienes, pero imaginas que sí, pero, y, déjame decirte lo de esta forma, yo creo que tú no tienes el dinero, que te mereces, sí, sí, yo sé, yo sé que me quisiste decir, eso fue lo que te quise decir, y, yo sé que el dinero, mirándolo de un punto, tienes razón, tienes, tienes, porque es que, bueno, hay varios puntos, en donde tienes razón, está el del negocio, exacto, pero, pero no, tú sabes qué pasa, tú sabes que es lo que me tranquiliza, para resumir, porque yo, eso puede ser bien extenso, esto es un podcast solamente, pero, pero, para envolvértelo, este, ahí es donde yo te digo, ok, qué es lo que yo estoy haciendo, qué es esto para mí, meramente un negocio, es una misión, entonces, me he dado cuenta, que, me ha llenado más, cuando cumplo, en la misión, que, en hacer dinero, wow, o sea, me da, me doy cuenta, que cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de felicidad, la identidad, es una cosa muy importante, tú no, tú no puedes, yo no creo que haya felicidad, sin tener una identidad clara, esto que tú estás diciendo, es tan importante, que vamos a hablar un chismas de esto, porque es que, esta nueva generación, no, este mundo, se cree, que el dinero, lo es todo, y el discurso, de que no, el dinero no lo es todo, es como un discurso vano, entonces, yo, escucharte a ti decir, mira lo que tú acabas de decir, tú me acabas de decir, que, tu misión, es más importante, que el dinero, que te puedas ganar, eso tiene que chocar, ante la, en la mente, de mucha de la gente, que nos escucha, pero viniendo de ti, es una verdad, tan sólida, y tan cierta, entonces, vuelvo y digo, yo creo, que tú no has generado, el dinero que te mereces, sin embargo, donde está, tu felicidad, y tu paz, exacto, cuánto vale eso, ha valido la pena, el sacrificio, porque es que, eso no tiene precio, tú no lo vas a encontrar, un número que cubra, lo que pasa, es que, es muy, que posees, y como luces, está bien cerca, a quien eres, y estás claro, que no es lo mismo, porque, no es lo mismo, pero que pasa, pero, a lo que tú eres, tú le pones lo que tienes, y entonces, lo que tú eres, puede verse mejor, esa es la mentalidad, claro, y si te ves mejor, obtienes más cosas, más atención, o más oportunidades, por eso es que, las mujeres bonitas, jóvenes, tienen más oportunidades, en el trabajo, por más que se quejen, exactamente, es más fácil, para ellas, conseguir un trabajo, esto, pero, la identidad, lo que me estás diciendo, que es el otro lado, de la moneda, es que, tienes que estar claro, con tu identidad, y estar claro, con que estás lleno, con tu identidad, verdad, y que, y que tu identidad, no tiene que ver, con que, porque tú te sientas cómodo, sino que, realmente, para mí, la identidad de cada cual, se hace algo satisfactorio, cuando ofrecen, no solamente, cuando reciben, entonces, ¿qué le dices, a esa gente, que ante la ausencia, de una identidad, se disfrazan, y se ponen, lo que no son, que es lo opuesto, de lo que acabas de decir, yo te lo, yo te diría, como empezaste hablando, importante, me llamaste, tienes razón, yo soy importante, pero yo no soy importante, por lo que poseo, por lo que he logrado, yo soy importante, no por lo que he recibido, yo soy importante, por lo que he ofrecido, y por eso es que te hablo, que cuando, cada cual en su identidad, cuando termina siendo, una identidad, donde parte de esa identidad, es ofrecer, y hacer bien, ahí hay satisfacción, realmente, porque, el dinero, aburre, a la larga, la persona, es importante, el dinero, no perdamos la perspectiva, de la realidad, es que, tenemos que ser responsables, con hacer el dinero, que tenemos que hacer, pero también, tenemos que ser, sabios, y entender, que ahí, no está todo, lo que debemos ser, porque, para empezar, no somos dinero, el dinero, está claro, que acaba de hablar, acaba de hablar tu papá, y tu mamá, acaban de hablar los dos, acaban de hablar los dos aquí, básicamente, básicamente, voy a volver, tú me acabas de decir, y esto, y se la puedo escribir, yo soy importante, no por lo que tengo, sino por lo que he dado, pero dime tú, ¿qué significa ser importante? No es que está espectacular, lo que pasa es que, ¿qué significa ser importante? Tú eres importante para, si yo te veo importante, ¿por qué yo te voy a ver importante? Por lo que tú tienes, si no lo tengo yo, no, a lo mejor no lo has ni visto, tú lo que me puedes provocar, es envidia, me podrías provocar envidia, que es peor, claro, ¿entiendes? porque, y eso sí se da, porque, oye, cuando tú, me dices a mí, o sea, si tú me vienes siempre, con canciones, ¿verdad? Y ahora, pues sí, estoy hablando directamente con lo que se da en la música urbana, que no es nada más, no es donde único se da, pero, de muchas maneras se da, pero donde se da bien explícito, ¿verdad? En este momento histórico. Parte del concepto del hip hop, sí, siempre se ha roncado, ¿verdad? Yo tengo esto, yo sé lo del otro, pero, yo vengo de la época donde se roncaba con talento, yo soy el que más hace esto, y el que más hace, y el que mejor lo hace, y el que más ofrece, después se convirtió, yo soy el más que tengo, se convirtió más en eso, y ahí es donde yo, es uno de los detalles donde yo, que me preocupan a mí, por lo cual yo entro como entro, en lo del género, y entro duro como entro, no es por meramente abochonar a alguien, o algo, es que yo quiero que vean la verdad, y a veces hay que, hay gente, o sea, esta generación está de una manera que, hay veces que, simbólicamente hablando, hay que jalarle las orejas y las patillas, y decirle, mera, mano, de verdad, de verdad, tú tienes que escuchar esto, y yo necesito, encontrar la manera de que esa persona me atienda, entonces, ¿qué voy a hacer? voy a decir algo controversial, que ofenda a alguien, no, lo único que tengo que decir es la verdad, porque como nadie la dice, por decirlo así nadie, como nadie la dice, cuando tú la dices, suena como algo, controversial, controversial, pero es la verdad, es la verdad, que espectacular, sabes que no lo había visto así, Vico, ahora, ahora, estoy entendiendo la raíz de tu grandeza, sí, porque es que, sabes, yo no, que yo obtengo, yo te admiro, verdad, es normal que yo te admire, y que yo me gusta la música urbana, el hip hop, y tú eres un artista de hip hop, y que tienes un, un cadenón de medio millón, y yo, yo, la manera en que yo te voy a admirar, es, es, o con deseo, de obtener, el cadenón, o, deprimido por ser yo y no tú, por yo ser yo y no ser tú, que eso es horrible, es cual, es una de esas dos, no hay, no hay, y las dos no es buena para tu vida, ninguna de las dos, wow, ok, ¿cuál tú dirías que es la canción, más importante que tú has escrito? Bueno, más importante, no la más que te gusta, la más importante tiene que ver, obviamente, tiene que estar entre las más escuchadas, porque, porque, bueno, yo creo que cuando arranqué con la recta final, no sé si, no sé si, no sé si estudiando otras canciones, después diga, no, no, yo creo que esta es más importante, no sé, pero, la recta final, es lo primero que me viene, porque, cuando yo lo canté, esa fue la primera canción que yo pegué, en el 89, imagínate tú, ahí hubo, ahí hubo, en esa canción, luego, es que uno se da cuenta, que hay unos avisos, y hay un, hay un, hay un, básicamente un preámbulo a lo que venía, como que yo estoy cantando esto, y desde ahí mismo empezó a pasar todo eso, y yo no me consigo ni un profeta, ni mentalista de nada, yo estaba cantando lo que sentía, ¿verdad? Después, ya después de viejo, que asumo, que la inspiración directa de Dios estaba ahí, porque, por el vida de Dios, no soy un profeta, ni un, ni tan siquiera analista político, de nada, pero, pero sí, sí de la vida, y entonces de chamaquito, con el temor de Dios, y la inquietud, la analización de las cosas, y qué sé yo, pues, yo creo que la recta final, fue importante, porque si tú consideras lo que venía después, cuando vino el contenido explícito, dentro de lo urbano, todavía estábamos a principios de los noventa, todavía, o sea, el noventa y cuatro, el noventa y cinco, todavía estábamos por ahí, del ochenta y nueve, el noventa y cuatro, son cinco añitos, así es, entonces, yo pude, por lo menos, quizá, a una, la generación de los ochenta, darles una porción de unas verdades, ojo al pillo, que por lo menos, pudo haber ayudado, a que se extendiera más el tiempo, en que iba a llegar, el tiempo en que iba a llegar, donde los, 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 los nenes, bailaban, y culiaban a los adultos, exactamente, exactamente, o sea, por lo menos, quizá, dio un poco de tiempo, a salvarle la vida a mucha gente, a lo mejor, fueron cinco años, que se extendieron, para una persona, una, muchas niñas, que no estaban preparadas, para la vida, pero sí, tenían suficiente cuerpo, para meterse en líneas, entonces, si yo llego a, si yo no llego a hacer, ese tipo de letras, la recta final, con lo que vimos, que sucedió después, con el contenido, que vino después, hubiese habido más gente, en ese tiempo, cuando llegó el contenido explícito, digamos, 95, cuando llegó ahí, hubiese habido, más gente, en peligro, en ese grupo, de adolescentes, jóvenes, niñas, yo pienso, que esos cinco años, hasta que dio ese contenido, pudo salvar, muchas, su impacto, psicologías, muchos, destinos de gente, embarazos prematuros, quizás, se, se evitaron, de los que no, eran necesarios, al momento, esto, wow, Vico, pero esto que tú me estás diciendo, por eso digo, la recta final, por eso te digo, la recta final, por eso está espectacular, por lo menos, una de las más importantes, pero, y que interesante, que tú puedas, ver, porque, eso que te acabas de decir, que con una canción, tú hayas podido, prever, todas, algunas de estas cosas, por lo menos, extender unos valores, en términos de tiempo, y que cuando ya llegara, ese contenido, que te pudiera hacer daño, y ya tú tengas 22, 23, y algo, haciendo algo, y más maduro, sí, sí, totalmente, y más maduro, entonces, ok, puede pensar más, antes de tirarte de lleno, a un concepto, destructivo, o sea, un concepto, donde, donde el protagonismo, esté en, violencia, en droga, en mira lo que tengo, que tú no tienes, ok, otra cosa, de la cual te quería hablar, que yo no sé, si el público, está consciente, tú te consideras, un hombre despistado, que si me considero, yo, yo, tú sabes, tú vas al diccionario, escribe despistado, y aparece una foto tuya, yo, 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 mira, es más allá, explícanos esto, para que la gente, yo he conocido gente despistada, yo, yo creo que lo mío, no es, es más complicado, allá, sí, es algo más allá, es algo más allá, que no sé ni cómo explicarlo, realmente, pero dame un ejemplo, bueno, pues, Sonia, una vez, tú siempre me acuerdo de esto, yo lo estoy mirando, ella me está diciendo, me está contando algo, y ella me conoce, y ella sabe que, mis ojos están en ella, pero mi mente no, y mi oreja no está en sus palabras, tampoco, estamos, estamos hablando de ti, entra, entra, que estamos hablando de ti, ahora mismo, me dice, Vico, me estás atendiendo, y digo, ah, mala mía, mala mía, dime que sí, es normal, que vuelve y me cuenta, y la cuestión es, que era bastante largo, lo que me estaba contando, en el momento, ya me, me está cara de nuevo, Vico, en serio que tú, cuando era mala, y eso pasó como tres o cuatro veces de corrido, yo siempre me acuerdo de ese momento, pero yo creo que eso es, eso es despistado, ¿verdad? Pero hay otros elementos, en mi vida, que es algo, puede ser jocoso, pero no, es algo serio, en verdad, en mi vida, porque las consecuencias que me ha traído, no han sido todas buenas, por ejemplo, ser demasiado, privado, no privado, de no compartir mi vida, sino, físicamente, en mi cuarto, encerrado, buscando un, buscando una privacidad exclusiva, mente, para mí, o sea, estar solo, sí, sí, entiendo, y, y, y eso pasa, eso ha traído, ha traído consecuencias, porque, la base, la primera base, para que exista cualquier cosa, es el tiempo, sí, el tiempo, en el principio, creó Dios, en el cielo, en la tierra, si tú no tienes tiempo, tú no puedes colocar nada, ni masa, ni, ¿verdad? Sí, sí, y, se va mucho tiempo, de esa manera, ¿verdad? En la, en la cerradera, y en la, tengo unas razones, por las cuales desear, esa privacidad. Pero, eso, esos son momentos creativos, que tú te enseñas a escribir. no, no necesariamente, es más, es, para lo que sea, o sea, para lo que sea, que me gusta hacer. Para descargarte. Ver documentales, o, ya sea, o, o, ya para leer, o, simplemente, lo más que hago, es ver documentales, realmente. Muy bien. Y, y, y eso, por ende, pues, me da el, un recreo, en mi mente, de, de, de pensar en lo que estoy viendo, y aprendiendo lo que, de lo que estoy viendo. Y despejarte un poco, de toda esa, esa búsqueda tuya. Sí, pero, tú sabes que, lo de, eso de, no, no, no voy a mentir. Porque, eso es, eso es bien real de mucha gente. Para despejarme, o voy para la playa, para despejarme, o estilo. Yo no, no es tan así, de que para despejarme, es, simplemente ser. Y, y no, no es como que, tener fórmulas, para despejarme, de, de, de cosas. No, es simplemente, ser, y, que me deje quieto, el mundo entero. O sea, yo no sé cómo explicar. Tú no estás hablando para nada de Sonia. Bueno. Tú estás hablando del mundo entero. Del mundo entero, no, pero fíjate. Estoy gufiando, estoy gufiando. Mi, mi, mi momento favorito es, estar en mi cuarto solo, pero que la familia esté en la casa, y escuchar el ruido, ruido de la familia. Ah, qué espectáculo. Eso, eso es para mí, eso es para lo que yo trabajo hoy día. Para obtener, saber que se están pagando los biles, y qué sé yo, y estar tranquilos con que, yo estoy teniendo mi espacio como individuo, pero, pero tengo a la gente, claro, hay días que cuando no está la familia es rico, pero no es tanto, te entiendo, no tanto tiempo. Y, 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 y también pienso que tu familia reconoce tu necesidad de ese espacio, y también te da el espacio y te lo respeta. No, si, si lo respetan, lo respetan, eso no quiere decir que a todos les guste. Ah, bueno, estoy claro. ¿Entiendes? Pero, 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 pero si lo respetan porque, lo respetan porque, no tanto es que piensen que lo merezca tanto, es que me conocen. Claro. Y, por ejemplo, mis hermanos, yo tengo un hermano, mi hermano mayor vi al lado mío, y yo nunca, nunca, yo a visitar una visita normal, de que, bueno, estoy aquí, que soy tu hermano, que vine a visitarte. Pero nosotros nos vemos, donde quiera que nos veamos, ya sea un cumpleaños de alguien, una funeraria o algo, es como si no, como si nos viésemos todos los días. Seguro. O sea, tenemos esa relación así. Aunque sean vecinos y no se vean todos los días, cuando se vean es como se vean. no nos vemos nunca, una vez me dio, me dio hace como un año y pico, caminando a pie, al 7-Eleven, que yo estaba yendo aquí, y él iba saliendo de su casa. Y dice, ¿qué te pasa? Y dice, te llevo, ¿dónde vas? Yo no, tranquilo, que yo, tú sabes, pero, y mis hermanas, tengo dos hermanas y un hermano, somos nenenena, nenenena, ¿y tú, quién es el mayor? Mayor es Jay, segunda, o sea, Víctor, se llama Víctor, le decimos Jay, la segunda decimos chiquita, después vengo yo, soy tercero. Que eres el más chiquito todavía. Y la menor. Ya. ¿Quién es el más bajito físicamente? O la más bajita? Las nenas son las más bajitas. ¿Más bajitas que tú? Yo creo que sí. Anda. Aunque sea media pulgada. Y mi hermano mayor y yo estamos ahí. De verdad. ¿Y tu mamá y tu mamá? ¿Alguno eran más bajitos? Eran bajitos, eran bajitos. Eran bajitos, sí. De parte de mi mamá, hay un par de personas que no eran tan bajitas. De parte de mi mamá, por allá, es como uno de mis hijos, no es tan chiquito, chiquito, uno nada más de ellos. Sí, verdad. Y eso pues, pues tiene sus tíos también. Claro, claro, claro. Ok, o sea que entonces, si ese espacio es importante para ti y es un espacio que tú respetas y lo necesitas, es parte de tu salud. Sí, pero yo no quiero poner, yo no quiero presentarlo de esa manera, de que yo, esto es algo que yo necesito, esto es algo. Ajá, ok. Es algo que yo busco. Ah, es una diferencia. O sea, es algo que yo busco tener porque siento necesidad de tenerlo. Claro, y te da esa paz. Sí, es donde mejor me siento, o sea. Yo pienso que te lo mereces, coño, para eso te trabajas, para eso te... Gracias por decírmelo. Sí. Gracias por decirme eso porque realmente, realmente, volviendo al tema del tiempo, cuando lo miramos por ese lado, pues hay mucho de lo que uno deja de hacer. Es verdad. Que debería, ¿verdad? Y eso no me hace malvado, no me hace... No. No es que me haga una persona que no me importa, ¿verdad? Y es lo que le he hablado a mis hijos, es esto mismo. Pero, pero igual, la verdad es la verdad, el tiempo no para. O sea, el tiempo no para porque, porque tú analizaste algo en la vida que te puede dar razón, ¿me entiendes? Total. El tiempo sigue pasando y uno no puede dejar de considerar a la gente que tiene mucho menos que uno, ¿sabes? Que menos oportunidad, no tienen transporte. No tiene nada que ver ni con el dinero. No tiene nada que ver ni con el dinero. ¿Sabes? No tienen... Yo me siento tan abochornado a veces cuando... A veces que he estado en la iglesia y he escuchado predicaciones de gente que dicen, que nos cuentan sus testimonios de cuando van a África o cuando van a Latinoamérica, algunos países, y nos cuentan de la pasión de la gente por ir al culto, que caminan dos horas por ir al culto. Caminan dos horas para escuchar la palabra. No caminamos diez minutos por ninguna razón. Ni nos queremos ni... No tenemos que caminar, tenemos el carro. Por eso te estoy diciendo. No queremos caminar ni para el carro. Exactamente. Y tenemos aire. Y cuando vamos a la iglesia, no es una iglesia con piso de tierra ni nada. ¿Entiendes? Es un palacio. Y ahí, a comer, porque tenemos para comer. Sí, que a veces se nos van esos detalles. Es que tú no... Tampoco tú no extrañas lo que no has tenido. Tampoco sé. Esa es la parte que hay que... Hay que ver también. O sea, si tú naces en una familia pudiente, pues eso es lo que tú has conocido. O sea, no hay... No hay espacio para juzgar. Te voy a hacer un cuento que te va a encantar. Pero ahí es donde entra lo de la identidad. Ahí es donde entra la importancia de la identidad. ¿Me entiendes? Que tanto para el pobre como para el rico. ¿Me entiendes? La importancia que... Tanto para el joven... Hablemos de los jóvenes. Sí. El joven pobre y el joven rico tiene que estar claro. Que el peso... Decidas lo que decidas. ¿Verdad? Aunque ni tus creencias sean las mías, para mí yo sé... Yo sé que para ti es importante, aunque no creas como yo en términos teológicos, digamos. Yo sé que para ti es importante saber la identidad. Claro. Entender que está... Que partiendo de tu identidad es que tú vas a obtener eso... 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 Eso que necesitas en cuanto a pensar cuando pienses de ti mismo. Correctamente. Entonces... Y aunque sea erróneo tu path dentro de eso, digamos que cometes errores dentro de esa identidad, digamos que obtuviste una identidad que no fue enteramente de beneficio, ya sea en lo social o ya sea en lo teológico, o sea o en lo espiritual o en lo emocional, igual es bueno estar claro. Es importante estar claro. Porque para mí ese es el punto de partida. Sí. Estar claro. Entonces, ese es el punto de partida que me ayudó a mí en mi identidad es de chamaquito. Que yo creí en lo que creí y en base a lo que creí yo empecé a tomar... Tomaba decisiones o me sentía mal por cosas que hacía. Por decisiones que tomaste, claro. Por decisiones que tomaba. Me acabas de decir algo que creo que es importante regresar, ¿verdad? Uno no puede extrañar lo que nunca ha tenido. Nunca ha tenido. Entonces, te voy a hacer dos cuentos súper sencillos pero que posiblemente la gente los puede conectar. Cuando vino el huracán María, que yo estaba aquí en este país, yo no me había dado cuenta de cuánto yo extrañaba, de cuánto yo extrañé el hielo. Yo no sé si tú recuérdate, yo no sé si tú estabas aquí físicamente cuando María. Sí. Nadie tenía electricidad. Así que cuando finalmente empezaste a poder ir a un restaurante a comer, el refresco te lo servían sin hielo porque no había hielo. Yo me acuerdo la primera vez que me recibieron un vaso con hielo que yo creo que fue como en diciembre o enero y yo... Fue como de la Santa Claus. ¿Qué? Lo otro que te quería contar es que yo fui, yo hice un viaje humanitario con Vargas Vidot. No sé si sabes quién es el doctor Vargas Vidot que es senador. Probablemente. Tiene el pelito largo y el despertado en ti no necesariamente vas a ver quién es pero si te enseño una foto lo vas a reconocer. Pues Vargas Vidot tenía una organización comunitaria y yo lo acompañé en un viaje humanitario a Guatemala y estuvimos una semana en Guatemala y nos estábamos quedando en este lugar whatever nos bañábamos con agua del techo y con vasitos como en los huracanes y cuando después de una semana de estar dando ese servicio allí venimos para San Juan y esa noche antes yo duermo en la ciudad y me quedo en un hotel yo no me había dado cuenta cuánto yo extrañaba el agua a presión de la ducha que la ducha te dé aquí dice oh my god esto es una simpleza pero es una forma de ilustrar que lo que tú no conoces no lo puedes extrañar entonces por eso es que hay que hay que ponerse en los zapatos del vecino para entender esas necesidades sí tú sabes cuéntame cómo cómo ha sido o cómo te sientes con tu rol como padre pachos eso es una pregunta tan complicada las etapas cambian y uno madura obviamente uno madura y madura los nenes también pero la etapa de madurez de los nenes es una que aprenden unas cosas pero no el cuadro entero de la vida y no es hasta que entienden el cuadro entero de la vida que que van a entender pues realmente a uno ¿por qué? exacto a uno a uno como padre o como padre y a la madre por supuesto claro porque vuelvo y te digo también pues nadie 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 sufre de un mal recuerdo por algo que nunca le ha pasado correctamente tienes todas las razones exacto no extrañas lo que no has tenido entonces pues uno tiene que vivir es como cuando por eso que te dicen deja que deja que tú seas papá deja que tú seas papá me vas a entender y que y que las experiencias a las experiencias que ofrecen ese tipo de amenaza con cariño de que deja que tú seas papá no se limitan a que cuando paras ah no no cuando tengas el bebé ahí no ha pasado nada ahí está empezando ahí el bebé no te dice nada a que te conteste ahí lo que el bebé te dice es ¡guau! ¡gana leche! y lo que te ofrece es felicidad más que nada sí y es cuando empiezan a crecer entonces ¿qué pasa? pero sí cuando empiezan a crecer hay diferentes etapas de crecimiento que tienen también todas son un reto en alguna de las etapas tú eres un héroe en otras etapas tú eres el malo no es el villano no sirve eso puede pasar eso va a pasar entonces lo importante de eso es que uno no puede simplificar tanto uno no puede ser perezoso en el asunto y tirarse al yo sé yo sé lo que yo hice yo sé que yo estuve bien y y a a tildar de malagradecido a la gente porque lo que para ti es malagradecimiento para esa persona es meramente frustración y sus palabras las palabras que te ha dicho que te dice al momento no necesariamente definen quizás como la persona te ve o piensa de ti sino lo que la persona ha vivido quizás por culpa tuya también sin tú tener intenciones pero sí culpa tuya y ahí podemos meter en ese contexto podemos meter la parte de lo que te quería decir del tiempo y de al encerrar en el cuarto entiende entonces en las etapas de los hijos porque yo fui soy hijo también claro por favor yo recuerdo unas etapas en mi vida donde mi papá relucían a mi mente mucho más venían a mi mente mucho más de manera más de una manera más consistente en una etapa de mi vida ya bastante adulto ya bastante adulto no adolescente no jovencito jovencito adulto bastante adulto pese a a recordar demasiado la parte que yo entendía que me hizo mal de mi papá y obviando por entero todo lo bueno y no solamente todo lo bueno sino todo lo bueno a pesar de lo que condiciones las condiciones de las cuales él no tuvo culpa en lo que él no tuvo culpa y a eso sin añadirle tampoco el hecho de que malo o no haya sido la experiencia que tuve con que haya tenido con él cualquiera que no me haya gustado el saber que su intención era amarme en su intención nunca hubo no hubo la actitud de que no le importaba mi problema era que le importaba demasiado pero eso no lo entiende hasta que yo no es más adulto y eso salió en la película porque lo que pasa es que uno padre comete errores también y uno por preocuparse nada más uno puede cometer errores entonces papi en ese día que eso sale en la película yo estaba amanecido y yo iba de camino a buscar más de lo que ya yo estaba curado pero estaba bien en esa yo no quiero parar todo lo del tiempo de la heroína claro papi aparece de momento y yo me sentía que si yo me sentía cuando yo tenía 20 no sé cuántos ya 26 27 años o sea que no era un chamaquilo claro y él apareció de momento y me habló de una manera que fue como yo siempre odié que me hablara frente a mis amigos por ejemplo o sea que a veces no que siempre me hablaba así porque papi era una persona cariñosa o sea papi no era pero cuando perdí ese control y hablaba de esa manera eso fue algo que eso era algo que a mí me tenía hastiado esa parte entonces yo exploto en ese momento entiende si tú lo ves de afuera tú puedes ver como que mira este hombre ha llegado tan bajo que mira lo que hace uno está viendo la historia claro y yo sentí que papi invadió mi vida que ya es un padre con esposa y con hijos que no tiene que hablarme de esta manera que no tiene que jalarme de esta manera ¿me entiendes? y ahí se formó ahí tú cometí el disparate que cometí de tirarle pero son etapas entonces cada etapa es un mundo de cosas y que no como te digo es un journey que no acaba mientras vivan los padres y los hijos es un baile el journey de esa interacción de esa relación es uno que va evolucionando a diferentes etapas y no muere hasta que morimos nosotros no muere ese journey esa evolución ya para terminar y porque tú eres filósofo ¿dónde está tu mente en el futuro de la música urbana? ¿en qué dirección va? bueno no sé yo lo he dicho y yo lo he dicho y no lo digo ahora eso yo vengo diciéndolo donde lo dije bien fuerte desde que empezaba el fuerte de eso fue en el disco aquel que había muerto del año 98 entonces no me pueden negar que tenía razón en ese disco y no lo digo para darme ni guille ni nada pero en ese disco sí que yo quería ser más profeta de lo que quería hacer cuando 10 años atrás en la recta final ahí sí que yo quería decir algo ahí sí yo quería ser profeta ahí yo quería profetizar algo yo quería decirles algo para que supieran bueno esto es lo que viene esto es lo que hay y esto es lo que se puede provocar y o sea que me sentía si no fue que planeé quiero lucir como un profeta no que sentía que esto se tiene que decir entiendo con más con la misión más clara porque cuando hice la recta final lo más que yo deseaba era ser famoso claro yo estaba en mi en mi adolescencia todavía habiendo crecido con el complejo social de haber crecido donde crecí sabiendo que era un asunto geográfico y no de intelecto correctamente no de DNA y eso me desesperaba cuando veía a un pudiente con mucho menos capacidad intelecto que yo por ejemplo o habilidades claro habilidades también por ejemplo yo tenía vecinitos del caserío que eran atletas heavy pero no tenían las mismas oportunidades que otros chamaquitos pudientes que podían que eran una leña jugaban en los torneos donde habían oportunidades de que te vieran claro y ahí para las grandes ligas porque es un brinco claro pero para estar ahí había tenido que tener oportunidad y yo vi prospectos perdidos en mi barrio que fuerte en boceo y en pelota que fuerte que fuerte Vico eh de verdad que hablar contigo siempre es un viaje espectacular y profundo y hay que estar en la punta de la silla para para seguirte porque tú vas tú vas de brinco en brinco con con la fuerza y la profundidad de tu palabra y eso por eso es que tienes el título que tienes por eso es que tienes el respeto del público que tienes así que de verdad para mí ha sido un súper placer tener esta conversión contigo eh te pregunto ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente yo ni eso sé pero yo pienso yo sé que mi Instagram se llama Soy Bicosito ella se llama así ok sí porque fue que una vez me lo hackearon imagínate por supuesto por supuesto oye yo soy de los que antes de de verdad como para terminarte lo del despiste yo a veces yo estoy tengo algo viral y lo que estoy viendo en Netflix y yo veo a Sonia cuando yo saqué boquete para tu techo yo veía a Sonia como que viendo todo y yo veía a Sonia yo sentía la cama moviéndose los pasos pero dale gracias a Dios y yo acá y tú decías tú sabes lo que tú has provocado hay un temblor o algo pero no soy Bicosito en mi Instagram ahí hay mucho por lo menos hay mucho ahí está el número muy bien muy bien el número de Sonia y en Facebook lo que lo que no tengo es la memoria de de cómo escribir de cómo dirigirlo a él ¿cómo se llama en Facebook? ¿es Bicosé? Bicosé perfecto si Facebook pues yo te lo diría que era fácil ok si ven a un Bicosé con Twitter no soy yo no eres tú eso estamos claros muy bien lo menos que tengan claro eso sí es verdad mira Bicos antes de terminar en mi podcast siempre tengo la costumbre de pedirle a mis invitados que me hagan una pregunta a mí ok oye eso me gusta fíjate yo siempre he querido como que mirar la tortilla en las entrevistas exactamente pues ahí no me ha salido pues mira a ver dale casco y mira a ver yo bro que es tanto lo que se te pudiese preguntar a ti que bien o sea o sea ok tú como actor porque yo te vi desde chamaco y tengo y he hablado de ti de algunas cosas que tengo de memoria mira que bien por ejemplo de una escena de una comedia era televisión ajá que estaba en la cárcel yo sabía que tú ibas a hablar de Coamo que fuerte que estaba en la cárcel y que cada vez que decía Coamo te caía encima tú le caías arriba al tipo y lo que pasa es que yo tenía un VHS una cinta con cosas grabadas porque yo para mí la comedia clásica empezando desde muchas décadas hasta los 80 90 de Puerto Rico esa parte y yo tenía estaba viéndolo y lo tenía grabado y lo tenía grabado eso fue en el principio de los 90 tenía grabado cosas del principio de los 80 de casi 10 años atrás seguro y para mí siempre a mí me gusta la historia la pasión de la historia pues me lleva a querer ver esas cosas claro y ok pues anyway mi pregunta es déjame antes de que me hagas la pregunta para que la gente entienda esto es un sketch que ocurre en un programa llamado Carcajadas y algo más era presentado por Don Tommy Muñiz y su hijo Rafa entonces era un poco en una guerra de generaciones porque el programa era de que Rafa proponía este sketch esta comedia y lo presentamos y después que lo presentamos Don Tommy decía que ese sketch yo lo hice hace 40 años y poníamos el clip entonces este es un sketch de dos presos que están en la misma celda yo era un demente que me tenía que parar así en la esquina yo me paraba así en la ventana así mismo haciendo una mueca en una esquina en una esquina así y después que le daba la leña volvías a la esquina y regresaba acá entonces yo el tema era que yo tenía que convencerte a ti que dijeras cuamo porque cuando tú dijeras cuamo yo te iba a dar una pela que yo te iba a dejar leña te daba la pela y yo volvía y yo decía pero ven acá ¿cuántos pueblos tiene Puerto Rico que empiezan con la C? ah pues está Cidra está Carolina está está Cuamo ¡Cuamo! ahí ahí ¿verdad? aquí te decía ¿dónde es que el yo volvía dice hay un maratón que es bien famoso ¿dónde es ese? ¿entiendes? entonces pues después Don Tommy nos muestra este video con Jojo Boy de chamaquito anyways esto era para que la gente entienda de eso que tú estás hablando pero bueno tu pregunta en ese tiempo especialmente en ese tiempo cuando tú estabas básicamente desarrollándote como actor ¿sabes? como actor en tu juventud todavía mi pregunta es ¿qué tú veías? ¿qué tú entendías que podías ofrecerle a la juventud de ese tiempo en términos de inspiración influencia especialmente para un bien social si había si porque yo era uno de ellos a mí me da curiosidad cómo tú veías te añado otra pregunta cómo tú te veías como inspiración y cómo 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 tú crees que tú pudieras influir en un chamaquito de barrio como yo en tu trabajo tú llegas a pensar en eso sí yo nunca me he considerado una inspiración ahora yo yo la respuesta de tu pregunta probablemente va a ser la más profunda de las preguntas que me han hecho ever aquí yo vengo de un hogar donde mi papá trabajó durísimo para que nunca nos faltara nada pero de donde yo vengo yo era el que menos tenía todo tenían más que yo pero la realidad del caso es que yo me di cuenta que a mí nunca me faltó nada que no es lo mismo que nos sobrara somos seis somos seis hermanos mami y papi bien y yo tuve en un momento dado que dar una yo tendría 17 años me tocó dar un discurso a las Girl Scouts no me pregunte un discurso a las Girl Scouts no me pregunte porque a los 18 años me mandan a que yo le dé un speech a las Girl Scouts en casa de esta amiga mía que eran todos millonarias y estaban las Girl Scouts con las mamás y este tatito que está aquí llega allí y dice hoy vamos a hablar de la herencia porque a mí me agitaba que estos panas míos de 17 años los papás les estaban dando en vida mira dos millones de pesos a cada uno para nosotros eso era una locura bien entonces yo dije yo tengo que decir algo en esta casa que de alguna forma mejor esta familia porque está todo el mundo emperrado en los chavos entonces yo yo conté mi experiencia de la herencia yo ya había recibido la herencia de mis padres entonces todo el mundo estaba como que cuánto dinero te dieron y yo dije y la herencia oye fíjate no se ve tan mal no fíjate ni sabía yo que tenía chavos no pensé que tenía tanto dinero no había fijado que él es lindo fíjate de repente es hermoso me quiero casar con él y entonces yo expliqué que la herencia que yo había recibido que la había recibido en vida que ya me la habían dado eran los principios y los valores por los cuales yo me regía que no era un dólar que esa era la herencia que yo tenía y que por eso yo era rico sí porque no se gasta tampoco no se gasta no lo gasta no lo gasta me dieron en mi casa de una forma a mí en mi casa nunca me gritaron a mí mi papá me dio un puño un puño y fue nunca te gritaba y te dio un puño fue que cuando te lo dio te lo mereciste sí porque le di una pela a una de mis hermanas y me dijo ni una más y la próxima vez el puño va a ser doble fue en el abdomen el puño vale yo tendría 12 años cuando me metieron ese puño sin aire claro y quiero que sepas que somos 6 y hay yo soy el mayor y detrás de mí hay 4 nenas que no son ninguna nena son 4 amazonas de 5 pares de tú sabes qué que llevan la música por dentro así que no eran ninguna bobitas esas nenas bien y yo estaba en una marcada minoría 4 y yo y mi hermano Jorge bueno el asunto es que desde que entro a televisión pues yo yo veía un conflicto de como yo era tratado como actor a como a mí me trataban en mi casa entonces yo siempre decía pues yo tengo que asegurarme de poderle comunicar a la gente que no es verdad que te tienes que acostar con el productor o la productora que no es verdad que tienes que robar o pasar chavos por debajo de la mesa que no es verdad que te tengo que poner el pie para yo poder llegar que no es verdad que te tengo que dañar para yo no no amén amén todo lo que estás diciendo pero entonces tampoco tengo el dinero que me merezco igual que tú pero sabes que no hay quejar visto en ese contexto estoy hablando de eso exactamente porque entonces en ese sentido pues las cosas que he hecho primero tengo que estar en paz y segundo tengo que sentir que estoy ayudando a que nos ríamos y a que te quieras levantar mañana de la cama porque es una bendición estar vivo no sé si te contestas la pregunta si es bueno lo que pienso si es que que mal que no que mientras estaba en ese desarrollo no estábamos en los tiempos de las redes sociales para que hubiese podido comentar más de eso de que se desarrolle yo pienso que yo tuve más oportunidades absolutamente desde mi barrio tuve más oportunidades de hacer eso con los KC correctamente y quizás por eso era que yo sentí esta admiración a ti ahora estoy creando conciencia de eso hay unos deseos genuinos tuyos para con la sociedad absolutamente tú sabes que por eso es que mucha gente me defiende no todos los que me defienden necesariamente es porque sean tan fan 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 de mi música yo no creo que digo si sucede por eso pero no todos los casos es por eso yo creo que hay gente que tiene valores y hay gente que ha valorado lo que uno ha querido hacer totalmente y que han comprendido que hay unos riesgos comerciales dentro de eso y tú te has cagado en la madre de esos riesgos entonces y eso me da paz eso me da paz conmigo mismo porque me da paz conmigo mismo a la hora de hablar con un hijo mío y de yo decirle cosas que son verdad pero saber que él sabe que yo talk the talk and walk the walk ¿me entiende? donde wherever I don't walk the walk no le toco el tema o se lo toco por otro lado de otra manera no como poniéndome como un ejemplo clarísimo pero donde I walk the walk créeme que me vas a escuchar en canciones y en conversaciones papi yo recuerdo un día que me dijo lo importante es cuando tú pongas la cabeza en la almohada donde está tu conciencia exacto si estás en paz y me dijo yo te garantizo papi dice yo papi te garantizo que yo duermo mejor que furano de tal que tenía y te mencionaba no 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 hombre es que te puedo mencionar ahorita y tú sabes quiénes son ¿me entiendes? pero claro y a mí aquello me jamaqueaba porque a lo mejor todos queríamos ser como el furano de tal brother porque es que acuérdate que lo primero que lo primero que tus ojos los ojos es lo primero que cae en las cosas cuando tú sabes antes que llegue un cabello tuyo a esa pared ya lo estéis viendo exactamente somos humanos si la vista es bien poderosa en unos aspectos una raza en unos aspectos caída en unos aspectos es verdad y esto porque eso es lo bueno eso es lo bueno de la parte buena la parte buena del ser humano es la evidencia de una creación una creación para bien y que nunca me expreso de esta manera pero exclusivamente lo voy a decir aquí la hemos cagado los hombres si el humano en el que cuando tú miras los monos hacen lo suyo los pescados los peces hacen lo suyo si los que se han salido de línea somos nosotros si que hace sentido porque somos los que razonamos claro ahí está ahí está el baile pero pero nada esto es importante lo que yo pienso que lo que lo que tú me dices hoy día que tú lo digas hoy lo que tú quisiste hacer y todo por lo menos te digo eso como una opinión yo creo que es importante gracias bueno viniendo de ti porque es lo mismo que digo yo en la música exactamente que tú no tienes que esto ni que lo otro ni que lo otro me entiendes yo creo que es bien importante hoy y yo creo que por eso es que hoy todavía tú eres relevante amén y por eso es que hoy todavía a pesar de todo tú sigues siendo altamente respetado a lo mejor no tienes los millones del otro a lo mejor no tienes los 89 whatever de un Grammy a lo mejor no tienes el Bugatti pero sabes que estoy seguro estoy seguro que lo que tú sí tienes allá no lo hay en muchos sitios no lo hay en muchos conceptos exactamente eso es lo que pasa eso es lo que pasa y en ese sentido me alegra tanto verte ahora hablando de Grammy voy a ir para ganarme el tercero ya sé creo que creo que hay posibilidad de ganarlo sería mi tercer Grammy pero lo más importante de eso es que lo más importante de lo que se está premiando cuando tú me das un trofeo a mí es el criterio es mi criterio es que yo no me salgo de ahí tú lo acabas de decir yo no me he salido de ahí y así que cualquier trofeo que llegue a mi casa el criterio tiene que ver mucho porque siempre ha estado ahí estaba es parte de lo que es parte de lo que la gente espera de mí y yo pienso que la raza humana lo necesita necesitamos un tipo como tú que ponga la luz roja si necesitamos obreros necesitamos obreros en muchas necesitamos gente de verdad necesitamos gente con el compromiso y yo solía yo solía discutir con con la idea de que de figuras grandes que hacían por ejemplo fundaciones pero que no necesariamente tiene una fundación para niños con cáncer pero no necesariamente que tiene tanta pasión por los niños con cáncer pero que si por su imagen a mí no me importa hay una fundación ¿entiendes? hay una fundación no se puede ponerse a envidiar a la gente por su figura porque uno puede caer en eso yo creo que hace falta a los que no son genuinos a los que son genuinos hace falta a todo el mundo hacer ciertas obras pero pero metiéndolo un poquito más en el contexto de uno como individuo lo más importante lo más importante eso que hemos hablado y yo en mi recomendación como cristiano pues entonces yo creo que la vida se completa cuando uno entiende toda la verdad de la vida que es la que Dios te ofrece así es y y sobre esa base uno es más que multimillonario definitivamente o sea olvídate de eso y como muy bien dijiste es una fortuna que no se gasta no se gasta yo voy a empezar a apuntar cosas tuyas y las voy a tener que empezar a marcar voy a ver esto porque aquí han salido un par de cositas buenas algunas barritas agradezco profundamente este ratito yo espero que el público también lo haya disfrutado gracias te agradezco a ti y te respeto yo también yo te respeto y te admiro nos admiramos amén que bien que bien que bien gracias yo espero que ustedes se lo hayan gozado como nosotros porque esto ha sido sabiduría de pe a pa queremos leer todos sus comentarios así que usted escríbame que yo lo voy a leer y lo vamos a contestar además de que sé que este invitado ha sido pedido por muchos de ustedes así que por fin aquí los hemos complacido envíenos sus comentarios para leerlos y como siempre decimos nos vemos en la próxima gracias Gracias.